Por ejemplo, para algunas, como por ejemplo las que estaban en el sector de detergentes o de elementos de aseo y apareció como inclusive una nueva demanda y una nueva actividad económica y se está vendiendo una cantidad de jabones, ahora tapabocas y demás y tal. Pero el resto realmente se están enfrentando a una economía más pequeña, una economía que demanda menos, una economía que tiene mayor desempleo. Por lo tanto, casi todos los casos, yo diría, el resto de esos tres sectores de los que hablé al principio, que es como el 70% de la economía, se está enfrentando, digamos, a una situación de crisis, una situación en donde necesitamos realmente sobrevivir. Si usted me preguntara a mí, yo me atrevo a decirle que el 90% de las compañías se olvidaron de las ganancias en este año y se concentraron mucho más en sobrevivir y necesitamos como país que se concentren en sobrevivir. No existe ninguna fórmula, ninguna, por la cual uno puede crear empleo si no es a través de actividad empresarial. Las tiendas, los talleres, los restaurantes, las compañías grandes y medianas, las grandes superficies, en fin. Esa es la única forma sostenible de crear empleo. Esa idea de que el Estado puede tener empleo como creían en Venezuela, que podía generar empleo infinito porque ellos tenían el petróleo, no funciona ni siquiera teniendo petróleo.